Si nunca paraste para pensar, nunca en realidad entendiste que tú estás en un universo de energía y que allá en el universo, esto es científico, en alguna parte hay un campo llenito de dinero en energía y que cuando tú te conectas con tu esencia, cuando tú aceptas que eres un ser de energía, tú entras en contacto con este plano. En este campo está la abundancia y es de este campo donde a través de esta conexión se generan ideas. Estas ideas se transforman en trabajo, se transforman en servicios, se transforman en productos y ahí es donde el dinero se materializa en tu vida. Ah no, Cris, es que yo ya tengo un producto, mas no estoy materializando dinero, es que no es el producto el que va a materializar. No es porque yo tengo mil esferos para vender que los voy a lograr vender. Lo que va a hacer que yo venda estos esferos es mi conexión con este campo, mi fluidez en el flujo de la energía de la abundancia. Mientras yo tenga este esfero, mas esté conectada con la escasez, no voy a vender ni uno. Así somos de poderosos. ¿Qué significa? Que este proceso es como que tenemos que escuchar esta información, entender cómo es que nos manifestamos en la energía y a partir de ella en la materia. Es aprender a recibir y es entender que para recibir esta abundancia tengo que dar. Mas no es dar desde la lógica, no. Es entrar en un proceso de jerarquía universal. Es entrar en un proceso de entregarte al todo. Es entrar en un proceso de dar sin pedir nada a cambio. Mas tú vas a tu trabajo esperando que el sueldo al final del mes. Tú llamas a un cliente esperando que te compre. Tú le llamas a tu almacén esperando que el dinero que salga de este bolsillo entre a tu cuenta bancaria. Y hablando en cuenta bancaria, tu cuenta bancaria no muestra cuánto dinero tiene. Tu cuenta bancaria es el reflejo de lo que sabes sobre el dinero. Mientras una persona puede trabajar todo un mes para ganar mil dólares, otra persona puede trabajar pocas horas al día y ganar mil dólares al día. O más. Mas ¿qué es lo que pasa? Que si ahorita, con el ejemplo que doy, tú dices, no, esto es imposible en mi vida. ¿Es por qué? Porque tú no crees posible. Y mientras tú no creas posible, no va a ser posible en tu vida. Porque hace parte de tu conocimiento. ¡Gracias por ver el video!